Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando unos vegetales bien ricos y por favor quiero que desde hoy los cocinen de la manera que yo se los voy a preparar. Miren, yo aquí tengo agua que ya va a hervir, entonces yo les recomiendo que tengan el agua suficiente en una olla suficientemente grande, depende a las verduras que van a hacer. Ok, entonces aquí vamos a esperar que empiece a hervir, una vez que está empezando a hervir o que ya está hirviendo, es momento que le vamos a agregar un poquito de sal, la sal es al gusto. También le vamos a estar agregando, muy importante que esto se lo agreguen fresco, yo le voy a estar agregando romero fresco, vean que rico este es orgánico del jardín, se lo vamos a agregar ahí. También tengo orégano fresco y este también es orgánico de mi jardín, vean que rico, se lo vamos a agregar ahí y también le voy a estar agregando una ramita de albahaca, este albahaca también es fresco, aquí se lo agregamos ahí y esto es para darle un sabor rico. Ahora, aquí le vamos a agregar también el sazonador de su preferencia, yo voy a estar usando este sazonador que es lemon pepper, ustedes pueden usar el que tengan o el que les guste a ustedes, mucho ojo, agréguenle nada más poquito porque obviamente ya le agregamos un poquito de sal. Ok, entonces le voy a agregar un poquito, una media cucharadita yo creo y vean cómo está funcionando todo, eso es lo que queremos, por eso tienen que dejar ya cuando está hirviendo. Voy a dejarlo ahí un minutito que hierva, esto es para las hierbas frescas, obviamente se empiecen a cocinar levemente, queremos que suelten su sabor y su aroma. Vamos a sumergirlas un poquito, esto huele increíble, esto ya huele riquísimo. Mientras está un minuto, voy a ir partiendo calabacita, ustedes pueden agregar los vegetales o las verduras que ustedes quieran, ok, entonces yo voy a poner calabacita en rodajas, más o menos así miren, no tan gruesas, pero se los dejo a su gusto, si ustedes quieren ponerlas en cuadritos como gusten. Yo voy a estar usando también un poquito de coliflor y también tengo un poquito de brócoli, vean. Entonces el truco de esto es que tenemos que dejar que esto obviamente ya esté listo, que esté hirviendo y lo que vamos a hacer prácticamente es agregar nuestros ingredientes aquí. Y ya los huele riquísimo, ya los voy a ir agregando, voy a empezar a agregar la coliflor, voy a agregar la calabacita porque esa está más gruesa, ok. Y los voy a dejar ahí un par de minutitos para luego agregar el brócoli. Si estuvieran aquí, estuvieran con la boca hecha agua, de verdad que huele riquísimo y quedan sabrosos, eh, quedan ricos. Una manera diferente de cocinarlos y créanme que les van a encantar. Entonces les vamos a dar dos minutitos ahí. Vean qué bonitos están viendo, qué ricos, de verdad que les pide un aroma increíblemente sabroso. Ya pasaron dos minutitos y vean cómo la calabacita ya empezó a cambiar de color. Entonces es momento que voy a agregar lo que viene siendo el brócoli. Y lo volvemos a tapar y les recomiendo que no lo vayan a cocinar más de cinco minutos. Y ahorita les voy a mostrar otro truquito más. Ahorita lo que vamos a hacer es que una vez que estén, pueden hacer dos cosas. Pueden escurrirlos perfectamente bien y los dejan así. Para eso los tienen que sacar como uno o dos minutitos antes de tiempo. Y si no, los pueden sacar, escurrir, pero primero los tienen que pasar con agua, con hielo. ¿Ok? Los pasan en agua con hielo. Esto es para parar el tiempo de cocción. Cuando tienen sabor así, en particular a mí no me gusta pasarlos en agua fría. Porque obviamente les quita un poco el sabor que le estamos dando. Entonces lo que yo hago, los saco un poquito antes de tiempo. Y los dejo ahí escurrir perfectamente bien y que solitos se vayan enfriando. Pero vean qué rico. Eso es exactamente lo que queremos. Vean qué bonitos están viendo. Las calabacitas van a quedar al dente también. Igual el brócoli, el coliflor. Bueno, súper, súper rico. Ahí ya le falta un minutito para apagarle a la lumbre. Lo que yo les recomiendo, que no lo dejen ahí porque se va a seguir recociendo. Entonces una vez que le apaguen, van a escurrirlos perfectamente y ya los dejan enfriar. Créanme que la calabacita va a quedar riquísima. Ya se ve rica la calabacita. Vean qué rica. Ya está al dente. Ahí ya está el tiempo. Ya le voy a apagar y esto está listísimo. Está súper rico. Quiero que vean más de cerca qué sabrosos están. Ahí ya la verdura está bien rica. Está cocidita justo como a mí me gusta. Así que espero que los hagan de esta manera y me comentan a ver qué les pareció. Háganlos así y yo sé que les van a encantar. En menos de 10 minutos van a tener su verdura bien sabrosa. Con un toque especial de cocina de Ignacio. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a escurrir la verdura. Con mucho cuidado, no se vayan a quemar. Ese líquido lo pueden usar para hacer alguna otra cocción, para hacer alguna sopita, para hacer algo que requiera caldo. Quiero que vean el uso que le voy a dar a este caldito para que no lo tiren. Yo voy a hacer una sopita ramen y voy a agregar lo que vienen haciendo los nurus aquí. Van a ver que va a quedar súper, súper sabroso. Y le voy a estar agregando este caldito rico para que los nurus se empiecen a suavizar. Una delicia, ¿eh? Y obviamente voy a estarla comiendo con la verdurita que salió riquísima. Lo voy a dejar ahí aproximadamente 3 minutos. Pero también le voy a estar agregando un poquito de salsita, de ajonjolí y soya. Un poquito. Vean qué rico. Y ahí lo vamos a dejar a que se hidrate perfectamente bien. Así que pues ahí están las ideas para que no tiren el caldito. Pueden hacer otras cosas para usar. Así que pues muchas gracias. Espero que si no están suscritos al canal, se suscriban. Y también activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones. Por favor, coméntenme que amo leerlos. Regálenme un me gusta. Y si aún no me siguen aquí, pues ¿qué esperan?